Así es, muchísimas gracias. Nos vinimos acá al gimnasio del Polideportivo en San Isidro de El General porque la red cantonal de actividad física de Pérez Celeón, la Recafis, ya se activó nuevamente y comenzaron a organizar una serie de talleres. Hoy propiamente se está realizando uno que va dirigido a representantes de diferentes comunidades del cantón que trabajan los parquecitos infantiles en las comunidades. Así que acá se están realizando una serie de juegos, una serie de dinámicas y demás con el objetivo de que esto sea replicado en sus comunidades. La organización lo que busca es propiamente esto, motivar a que también en los pueblos se puedan llevar a cabo muchas actividades para entretener a todos los pequeños y también a los jóvenes quienes viven ahí. La Recafis es una red que está integrada por diversas organizaciones e instituciones. Escuchemos. La red cantonal de actividad física y salud de Pérez Celeón está retomando nuevamente lo que son sus acciones y sus coordinaciones interinstitucionales. La red, como sabemos, su objetivo es generar actividades recreativas, estilos de vida saludables en la población. Y uno de nuestros objetivos este año es poder brindar capacitaciones para poder brindarles a ellos, a los líderes comunales, herramientas que puedan duplicar en sus comunidades. Ahorita nosotros estamos viendo un grupo de personas que son representantes de los diferentes comités de parques infantiles en Pérez Celeón. Actualmente contamos con 29 parques infantiles y próximamente se inaugurarán cinco más. Entonces el objetivo es que la red pueda dar ese acompañamiento a los comités y fomentar lo que es el desarrollo de actividades recreativas que puedan sacarle el jugo, el máximo jugo a esos parquecitos infantiles. Bueno, acá la idea es también que aprendan un poco de juegos, que se recreen un poco para que los repliquen en sus comunidades. Exactamente. Ahorita tenemos la participación de los compañeros del MEP y ellos se están encargando de enseñarles algunos tipos de juegos bastante recreativos en donde hasta no ocupamos ni materiales ni nada, sino la disposición y las ganas de querer trabajar. Entonces la idea es que ellos puedan duplicar estos juegos con los niños de las comunidades y poder aprovechar ese parque infantil que tiene la comunidad. Bueno, son bastante parques. Llegaríamos casi que a 30 con esos cinco nuevos parques. Y también tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de estos participantes y aquí les contamos ¿Cómo ha sido la experiencia? Hace como cuatro añitos lo tenemos. Ha sido muy, muy bonita la experiencia con el parquecito. Ahí estamos con los chiquitos. Todas las tardes que hace verano quieren que lo tengamos abierto, sí. Muy bonito. ¿Y qué le parece este tipo de formaciones y capacitaciones? Muy bonito, muy importante porque la verdad es que uno como de la comunidad no sabe qué juegos y qué actividades hacer y la verdad que nos ayuda bastante. ¿Eso es una forma de retroalimentarse para replicarlo después? Ajá, sí, claro que sí. Nos ayuda porque lamentablemente no estamos todos los del grupo aquí, pero sí, entre todos, para fomentar la educación y el ejercicio en las comunidades. Muy bonito. Bueno, el parquecito ya tiene tamaño rato. Tiene como unos 13, 14 años de estar. Sin embargo, ahora se le está dando más amplitud, se le está abriendo más al público porque ha permanecido cerrado durante un tiempito. Pero ya lo estamos abriendo para todas las personas. ¿Y qué le parece este tipo de formaciones? Uy, excelente, excelente porque dice, necesita demasiado. Uno a veces se siente así como solito trabajando en la comunidad, como que no tiene apoyo, pero no, ahora que nos damos cuenta que sí, con más motivación se trabaja. Para la comunidad ha significado un lugar de recogimiento para los niños y no solamente para los niños. Uno puede ver ahí alrededor del parquecito diversas actividades, entre ellas los papás que van con los niños para que ellos se entretengan un ratito ahí dentro del parquecito. Y también en muchas ocasiones, como el parque lo tenemos, no le tenemos llave. Entonces, un poquito estratégico en los tiempos de verano. Esas lunas bonitas, siete de la noche. Entonces los papás salen con los niños, comen una comidita ahí en el parque y piden. Y me gustaba mucho y me sigue gustando. De hecho ahora hay un videíto corto para enseñar a los compañeros de la asociación. Vengo representando a la asociación. Y con esto ver la posibilidad de motivarlos a que nos demos la batería de confeccionar el comité de Pro Parque para que se puedan llevar estas actividades a la comunidad. Y es que el tema de los parques infantiles es sumamente importante. Se empezó a trabajar en la construcción de más de estas áreas recreativas en muchas comunidades hace algunos años de la mano con el Patronato Nacional de la Infancia. Y en este momento también la Municipalidad de Pérez de León ya está ejecutando algunas obras importantes. Acá, propiamente en el Polideportivo, se va a hacer un parquecito infantil también inclusivo. Y se están realizando otras obras también en otras comunidades. Son bastante parques. Hay algunos parques que están empezando. Hay algunos parques que por la situación de la pandemia pararon, ¿verdad? Entonces, estamos retomando esto. La idea es que los comités puedan aprovechar estos espacios y que puedan aprovechar el aporto y el apoyo de la red cantonal de actividad física y los diferentes actores sociales que son fundamentales. Carmen, esto no es solamente el Ministerio de Salud o el PANI. Tenemos, por ejemplo, la Asociación de Niñez y Adolescencia que está muy presente en esto. Y la idea es que estos comités en algún momento se conviertan en comités tutelares para que puedan llevar más beneficios a la comunidad. Usted sabe que a medida después de la pandemia ya la gente busca este tipo de áreas para mantenerse activo, para mantener su vida en acción y llevar a los niños a los lugares donde puedan utilizar esos espacios que la municipalidad tiene. Y ese es el fin de la municipalidad, poderlos activar. Hemos venido desde hace muchos años trabajando en este proyecto porque ha sido muy difícil. Primero con su identificación, muchos habían perdido, entonces hemos logrado recuperarlos. Empezamos en el proceso primero de la parte de legalización, ¿verdad? Porque muchos no tenían los documentos legales necesarios. Y ahí hemos trabajado con las mediciones y bueno, ahora sí, la municipalidad ya de lleno está trabajando incluso con la construcción de las áreas infantiles. Así que con una variedad de juegos, con mucha diversión, muchísimo entretenimiento, pues se realizó este taller donde están compartiendo, como les mencionábamos, integrantes de las comunidades de los diferentes comités que trabajan en esos parquecitos infantiles. Así que mucha actividad y ojalá que eso también se replique en las comunidades. En Cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias. ¡Gracias!